La disimulada de José Alejandro Estoy muriendo por ti y te haces disimulada Hasta parece que gozas haciendo sufrir mi alma Anoche se amanece y sigo con la ilusión De ser dueño de tu cuerpo, dueño de tu corazón Ayer me dijiste que hoy, hoy me dices que mañana Así se pasan los días, largos días de la semana Ayer me dijiste que hoy, hoy me dices que mañana Decídete vida mía, no me hagas perder la calma Y decídete chiquita, porque te me voy mamacita Estoy muriendo por ti y te haces disimulada Hasta parece que gozas haciendo sufrir mi alma Anoche se amanece y sigo con la ilusión De ser dueño de tu cuerpo, dueño de tu corazón Ayer me dijiste que hoy, hoy me dices que mañana Así se pasan los días, largos días de la semana Ayer me dijiste que hoy, hoy me dices que mañana Decídete vida mía, no me hagas perder la calma Decídete vida mía, no me hagas perder la calma Decídete vida mía, no me hagas perder la calma Así se pasan los días, largos días de la semana Ayer me dijiste que hoy, hoy me dices que mañana Decídete vida mía, no me hagas perder la calma Decídete vida mía, no me hagas perder la calma Decídete vida mía, no me hagas perder la calma Decídete vida mía, no me hagas perder la calma Decídete vida mía, no me hagas perder la calma Decídete vida mía, no me hagas perder la calma Decídete vida mía, no me hagas perder la calma Decídete vida mía, no me hagas perder la calma Decídete vida mía, no me hagas perder la calma Decídete vida mía, no me hagas perder la calma Gracias.